Que digáis que él es un militante, o sea, un señor que es un asesino, o sea, un militante será Pedro Sánchez o... no sé, me sorprende un poco la palabra, o sea... Yo lo completaría diciendo un militante fanático. No sé si se adapta mejor a lo que tú pensarías. No quiero utilizar otro tipo de terminología, se me ocurren muchas otras palabras, pero es que de verdad no creo que debamos entrar en ese tipo de calificaciones, o al menos a nosotros creo que no nos corresponde.